Va a salir una carta circular para dar las indicaciones para restablecer los horarios normales de las eucaristías en todas nuestras iglesias parroquiales. Habrá posibilidad en algunas parroquias donde haya más confluencia de que se celebren más misas para que guardemos la sana distancia. Lo mismo, habrá indicaciones para que la misa sea más breve, no más de 30 minutos. Se va a leer solo el Evangelio y una homilía súper corta, no como las mías. Aquí la liturgia la seguiremos haciendo completa, solemne, porque es la principal misa de toda la iglesia, esta misa aquí en Catedral, propópulo, pero las comunidades van a ser misas breves, quizás más de las ordinarias, para que los fieles puedan acudir y así cuidar las indicaciones que nos siguen dando, pero ya podemos restablecer el culto. No podemos... Los primeros cristianos, Marte y Diabilene decían, sin el domenico no podemos, sin las cosas del Señor no podemos. Entonces es necesario que otra vez se convoque a las comunidades a escuchar juntos la palabra de Dios y beneficiarse de los sacramentos. Que Dios nos bendiga, pero sigamos todos cuidándonos, porque seguimos con dificultades y solamente responsabilizándonos todos, con la bendición de Dios andremos adelante. Gracias. 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 Gracias.